¡Vamos, Nene! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! Se hizo tres luchas, José va a romper la cuerda. ¡Vale, Martito! ¡Concentrate, concentrate! ¡Baja la cadera! ¡Buena, Martito! ¡Listo, listo! ¡Listo, Martito! ¡Ya está! ¡Ya está, Martito! ¡Listo, Martito! ¡Vamos, Martito! Tranquilo, otro lucho! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito! ¡Contura! ¡Fontura de la pieza en el medio! ¡Lbero ducho! ¡Fío que de brazo pasa! ¡Vale, controla en el разв curt basketball! ¡Buena, Martito! ¡Tranquilo! prolijo, prolijo Marco ahí va Marquito, vamos Marquito vamos Marquito dale, dale, dale vamos Marco dale Marco apretado Marco vamos Nele vamos fuerza, fuerza listo Marco, esa siempre vamos Marco, la cabeza, la cabeza Marco, la cabeza apretado vamos campeón muy bien, cuatro días que se van a dormir boludo, dale bueno Marquito buena papá prolijo, prolijo contá la puerta de la ley bueno Marquito buena Marco buenito casa bueno bueno